Supermodelo 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 ¿Quién quieres? Yo quiero ser ¿Quién quieres? Yo quiero ser Solo con belleza Solo con belleza Dibuat Dibuat Ey yo Siqui tibuat Siqui tibuat Peligro Siqui tibuat Siqui tibuat Caliente Eh eh Siqui tibuat Dibuat Siqui tibuat Dibuat Oh 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 You know baby Tú sabes lo que yo quiero baby Come on Modelame así Demoradme Pose 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 Dibetelo así Demoradme Pose 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 Modelame así Demoradme Pose 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 Dibetelo así Demoradme Pose Ella explota como en Yvonne Cogea como B-Pop the crack Se ve como Tider Banks Es algo ahí Ella es la nena I told you I made dinner plans For you and me and no one else That don't include your crazy friends So I'm done With awkward situations Empty conversations Ooh, this is an SOS Don't wanna second guess This is the bottom line It's you, I gave my all for you Now my heart's in two And I can't find the other half It's like I walked it on broken glass Better believe I bred It's a call I'll never get So this is where the story ends A conversation on I am Well, I'm done We're texting sorry for the miscommunity A conversation Ooh, this is an SOS Don't wanna second guess This is the bottom line It's you, I gave my all for you Now my heart's in two And I can't find the other half It's like I'm walking on broken glass Better believe I bled Better believe I bled It's a call I'll never get Next time I see you Giving you a high five Cause I'm too worried Just FYI Ooh, this is an SOS Don't wanna second guess This is the bottom line It's true I gave my all for you Now my heart's in two Yeah Ooh, this is an SOS Don't wanna second guess This is the bottom line It's true I gave my all for you I gave my all for you Now my heart's in two And I can't find the other half It's like I'm walking on broken glass Better believe I bled It's a call I'll never get I'm walking on broken glass ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Este es el video de YouTube. YouTube. Este es el video que me quedó en el video de gracia. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, ven! Mira esa pose que hace, wow Yo antes quería que le tomara con el venteno ¿Cómo le va tomando más la mitad? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Increíble! De repente todo el agua subió ¡Wow! Es como un micro tsunami más o menos ¡Wow! ¡Increíble! ¡Nos hizo correr a todos! ¡Wow! ¡Vamos! 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 I'm not gon' survive, I'm gon' work harder I'm gonna make it, I'm a survivor Keep on surviving, I'm not gon' get out Supermodel Supermodel, supermodel, supermodel Yo quiero ser Yo quiero ser Solo con belleza Solo con belleza Solo con belleza Solo con belleza Supermodel Supermodel, supermodel, supermodel Supermodel, supermodel Yo quiero ser Yo quiero ser Supermodel Supermodel, supermodel, supermodel Supermodel, supermodel, supermodel Supermodel, supermodel, supermodel Supermodel, supermodel Supermodel, supermodel Supermodel, supermodel